hola ficiosas y ficiosos ya estamos en un nuevo video yo super emocionada porque ya conseguí mas cositas de mafalduki y oigan me ando rascando aqui el piojo porque en serio que no puedo dormir son como la una de la mañana no puedo dormir del mendigo calor osea hashtag esta insoportable ya diosito ya decidí que me voy a portar bien porque no voy a aguantar en el infierno osea no 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 ya esto de los calores rebasa mis límites pero bueno ficiosas vamos a empezar rapidisimamente les recuerdo la invitación a kitiexpos capotzalco el 8 de junio vamos a estar en querétaro en el salón amadeus el 9 de junio vamos a estar en león en el salón mandala sale ahí en kitiexpos capotzalco en facebook encuentran las direcciones y este es no sábado no domingo 2 de junio vamos a estar en el centro de querétaro repartiendo postalitas para el evento sale y pues bueno vamos a empezar con las compritas muchas gracias a mi hermosa dulce maría que me avisó que llegaron cositas lindas de la mafalduqui y pues bueno lo primero que les voy a mostrar es esta latita díganme que no está pregioja ay bueno a mi me encantó vean viene así acá viene así moyayo y esta no no este no trae la bisagrita viene así en blanco y esta la compré es ay oigan imagínense que prichito sacara post-its de mafalda no ya con eso voy a llamar a prich más de lo que lo amo verdad aunque oigan tuve una pésima experiencia con walmart en línea porque este como sabrán hay otros vendedores que y walmart les presta la plataforma el chiste es que compré una cartera coach me mandan una equivocada y la estúpida que me contesta en el chat o sea el INE no supieron que hacer no porque no quería devolverla lo que quiero es que me manden la cartera que yo elegí el chiste es que resulta que la tipeja que me estaba teniendo en el chat me dice que no me pueden hacer cambios ni devoluciones porque abrí la caja haganme el ingado favor o sea le digo entonces o sea se supone que yo voy a abrir la caja por el simple hecho de 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 que se supone que es mi paquete y que vienen bien las cosas que que ordené ¿no? pues no resulta que porque abrí la caja ya no me pueden hacer cambios ni devoluciones o sea están todos estúpidos pero bueno en fin si van a comprar en walmart en línea asegúrense que sean productos de walmart no de terceros porque en serio son un fiasco en fin bueno les decía que esta cajita la compré en específico para echar los clips no solo de mafalda sino de todos los demás que tengo y pues bueno este es el primer articulito sale ay chiquillas me anda dando comejón la ceja si les voy a hacer el story time para este de las cejas son cejas híbridas ya les platicaré toda la historia para que se animen bueno las que quieran se animen porque pues muchas en nuestra adolescencia nos fregamos las cejas ¿no? ya saben quitándonos todo el pelucherío bueno el siguiente artículo que les voy a mostrar es esta mini mini carterita vean está bien chula bueno o sea está bonita ¿no? digo ya servirá para colección o pues sí para traerla en una bolsa pequeñita es 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 pequeña en realidad trae esos destellitos ea 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 a no bueno trae el diseño que trae en varios artículos de hecho vean y por dentro viene así trae aquí el velcro vean esta está súper bonita me hubiera encantado que esta imagen hubiera estado aquí pero bueno viene así puedes guardar aquí una credencial aquí otra y aquí otra y pues aquí para que guardes tu billuyo ay dios está tan chiquito el cierre que que no lo podía ver no lo podía agarrar digo vean está linda digo o sea no es así como que súper súper resistente pero para traerla en un crossbody así pequeñín pues está genial la parte está como que linda 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 por está pequeñita pues después sale aquí la la pluma bolígrafo como lo conozcan vean está muy muy lindísima ya me voy a arreglar las uñas se los prometo es que no he tenido tiempo bueno el chiste es que ay oigan es que nos ha pasado de todo el carro de mi mamá si si voy a decir la marca porque son unos mendigos rateros hijos de Zopin Floyd este mi mamá trae un Mercedes y lo llevó a servicio en la agencia obviamente en la autosat de satélite y los mendigos rateros asquerosos le cambiaron una llanta entonces como ahora en la verificación te revisan las llantas y que el carro se encuentra en buen estado pues bueno he andado a la corre y corre porque esas llantas no son nada fáciles de conseguir y si los de autosat de la Mercedes de satélite son unos rateros asquerosos pero bueno ya no voy a seguir discutiendo les digo que aquí los servicios en México son un asco un asco de verdad o sea es increíble que uno no pueda encontrar gente honesta gente decente ay no pero en fin ya no voy a hacer coraje es viciosura nada más para que tengan cuidado y cuando llevan sus carros al servicio se fijen porque en Ford Echegaray me hicieron exactamente lo mismo y no con una llanta me lo hicieron con las cuatro llantas y porque me di cuenta porque este mi carro es de de bueno lo compré en un año lo traigo en lo compré en un año pero era del siguiente año y resulta ya sé que estoy hablando mucho pero estoy bien enojada chicas y necesito que que pongan atención y chicos que pongan atención en esto porque en serio son unos rateros asquerosos en las agencias resulta que traigo hagan de cuenta mi carro lo compré en el 2014 2015 y resulta que yo traigo llantas bueno traía llantas del 2016 y 2017 porque traen una una fecha en la que la produjeron entonces obviamente si mi carro es 2015 no puedo traer llantas del 2016 o 2017 entonces tuve que cambiar las cuatro y en la agencia no se hicieron responsables entonces imagínense el coraje pero bueno tengan mucho cuidado cuando llevan sus carros al servicio pidan que les entreguen todas sus refacciones revisen así con con lujo de detalles y si pueden grabar graben bueno ya que saqué mis traumas se los digo de verdad por advertencia porque antes o sea le hicieron una muy mala fama a los talleres pequeños y no resulta que los rateros son son los que están en las agencias pero bueno trae la la tinta negra amarilla azul roja este es un color azul marino este es como pues como más naranjita verde y lila sale vamos a ver rapidísimamente porque ya me colgué aquí contándoles mis traumas pero es que en serio me da un súper súper coraje que son de lo peor o sea neta son de lo peor chicas y chicos así que mucho ojo no estoy generalizando no estoy diciendo que en todos lados sean así pero pues más vale extremar precauciones ¿no? no va a ir haciendo ya tenemos aquí nuestra libre tuqui de las muestras de la la duqui y pues vamos a ver qué tal pinta esta es la color lila que se ve como rosa más bien bueno es como fuchsia y pinta rosa la verdejita bueno ahí se ve un poquito más oscuro vamos a subir a la luz subete ahí está esta es la que les digo que es un poquito más naranjita ahora sí la moyaya la roja ahí está sí pinta bastante bien o sea como una pluma convencional pero pintan bien la amarilla yellow y la negra entonces está muy 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 requete muy bien y trae este diseñito está súper súper linda entonces se va para la colección ya me voy a ir más rápido porque no los quiero aburrir ya les dije todo mi choro mis traumas pero bueno de la colección elegant compré esta otra bolsa porque ven que les dije que con la otra iba a ser un un cuadro y me gustó bastante el resultado y dije me voy me voy a traer la otra y decidí por esta solo sé feliz ay qué bonito entonces bueno pues les digo me traje esta ya saben 18.90 y la quiero para hacer cuadrito luego sale por acá ay el imán el imán pisiosuras me encantó vean qué bonito esto lo quiero recortar para algo no sé se me hace una imagen bien bonita no que está esperando a que crezca el arbolito y vean el imán se me hizo precioso de hecho quiero ver o si alguna de ustedes alguno de ustedes sabe como como neutralizar el imán para este hacerme alguna algún case para el celular una carcasa como la conozcan porque se me hizo divina entonces si alguien sabe pues ayúdenme o pues voy a tener que googlear verdad para neutralizar el imán porque en algún momento tuve un case que tenía como imán y como que mi celular se atontejaba entonces este pues más seguro más marrao como ven este está precioso y otro de los artículos que encontré dice aquí que es un colgante pero es un llavero así lo conocemos aquí en México como llavero que de hecho les voy a decir les voy a decir el de la colección elegant no lo usé de llavero quiero que vean aquí ahí está ya verán medio borrosa pero ya bien porque sigo en la decoration ya saben ya saben que yo y la decoration entonces vean les enseño está súper bonito ven que les había comentado que me había encantado así esto que decía pupi y que esta era una titi pero gorda entonces me gustó mucho la verdad no me gustaría ay miren aquí sale más bonito bueno me refiero no más bonita es igual más bien esto si lo puedo ocupar como algún separador o algo no sé si se vaya a maltratar mucho entonces no sé si quiero arriesgarme o igual nada más lo uso para la bolsa no sé no sé el chiste es que bueno me compré ese luego salen por acá estas preciosuras que bueno 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 que les puedo decir yo estas libretitas ahorita sacamos una de estas compré cuatro una para mi amiga Karin que desde que le gusta bien harto mofalda yo ni sabía yo pensé que solo le gustaba kitty y chococati pero bueno todos tenemos hartos gustos variados bueno compré cuatro una para mi amiga Karin una para mi mami y dos para mí porque una la quiero para colección y otra la quiero obviamente usar la sacamos de la bolsita esta es la portada esta super linda la verdad no sé no me acuerdo como se llaman los otros amigos de Mafalda pero bueno es una preciosidad y en la contraportada vienen así ¿vale? y las hojitas obviamente vienen a raya y vienen decoradas entonces se me hizo preciosa preciosa de verdad preciosa vean aquí con la hormiguita yo en la vida real odio a las hormigas bueno no que las bueno si las odio a veces porque ya les he dicho que tengo una vecina medio puerca entonces este luego nos atacan las abejas en las hormigas y ven este del otro lado viene así paradita y de este lado con la hormiguita entonces me encantó bueno del lado izquierdo con la hormiguita y de este lado así entonces se me hizo preciosa preciosa esta libreta que vale muchísimo muchísimo la pena y como ya les he comentado en otros videos la realidad es que todos los productos de Mafalda son muy muy caros o sea donde los compras entonces Prichitos pues nos trae a excelentes precios estos productos ¿no? o sea a mi me gusta mucho Mafalda pero como siempre les he dicho o sea no voy a pagar 300 400 pesos por unos post-its o sea por más que me gusten o sea no ya sé que les he dicho a mi mamá dice no fuera Kitty porque ay que barato pues sí o sea pero o sea ustedes me entienden también otra de las cositas que compré fue este es el mandil este si acaso lo usaré para las manualidades ¿no? y este es el modelo dice que viene 69.4 centímetros de largo por 50 de ancho y con su frase celebre de este mundo es una sopa también que creen que fui a Sambor's porque se me atajaron unas tortuguitas de chocolate y que creen que vi un libro de Mafalda era un libro pequeñito y dije ¿qué? o sea no ya cuando vi el precio dije no o sea no no voy a pagar 400 pesos por un minilibro o sea era como como un cuadrito como por acá ha llegado así un cuadradito y sí obviamente pues sí o sea tienen su valor por algo pero la verdad es que se me hace un tanto como no soy súper fan se me hace un tanto inaccesible ¿no? para la para la gente en general o sea tienes que ser como muy muy fan para que no te dola pagar eso yo sé que hay veces que he pagado por un gorrito súper sencillo de Kitty 600 700 pesos pero pues Kitty o sea es mi Kitty bueno vamos a ver esto es una no sé de qué sea déjenme fijar antes de enseñárselo dice que la composición es de 100% polipropileno que es un producto oficial que se lava a mano con agua fría y jabón suave no usar blanqueador ni cloro no exprimirse que hay colgado a la sombra y no planchar ok pues bueno esto me encantó se me hace precioso lo único que no me gustó es que vean le agarraron la greña con la grapa pero vean este mundo es una sopa y ahorita con estos calores si somos una sopa en serio en serio que si ya somos una sopa pero bueno ya vamos a terminar ticiosuras porque me tardé horas quejándome de las agencias rateras pero también se me hizo importante comentárselos precisamente por esa situación que digo que brutos o sea neta no se vale pero bueno en fin este esta es una de las bolsas ecológicas se me hizo también súper bonita trae el diseño de la libreta entonces digo se ve súper súper bonita este monito vean mucha risa ahí con sus dientillos todos calabazas a ver ya iba a tirar la cámara ¿vieron? ¿vieron? ¿vieron esa acción? bueno es el mismo diseño de la libreta según yo no no es el mismo bueno nada más de los recuadros pero esta se ve súper fashion esta monita está súper divertido esto o sea la verdad es que son monitos lindos y del otro lado viene igual y viene de bastante buen tamaño incluso vienen un poquito más grandes que las de Kitty ay Dios y las de otras personas vean este es el otro lado ¿sale? y por último me traje esta que no me pude repetir creo que había otro modelo pero estos dos fueron los que más me gustaron se me hizo súper súper linda y súper tierna la verdad es que no sé me encantó esta colección de Mafalda yo creo que ya le tiré otra vez la V ya vieron ya vieron me encantó esta colección de Mafalda yo creo que si sacan unos post-its híjole va a ser así como que prichos bueno ya se está volando la barda pero ahorita este si seca los post-its los voy a amar más y pues como con prichos si puedo volar pues si me quedo con prichos ay que ridículo bueno ya viciosas me despido cuídense mucho que Diosito me las bendiga ya dejé la cámara bien re chueca que Diosito me las bendiga si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no love yous forever chau chau